¡Ojalá! 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 ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Hay aventuras a bordo! ¡Ven con Jake y los piratas de Nunca Jamás! ¡Ya voy! Jake y los piratas de Nunca Jamás ¡Seremos un equipo, tripulación audaz! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ya voy! Ay en Nunca Jamás un Escondida es singular ¡IKO! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡YA VOY! ¡Ya voy! Y Gargio, Capitan, junto con Smith inkilará ¡IKO! ¡YA VOY! ¡YA VOY! ¡YA VOY! ¡Ya voy! Rebulación de alegres bocaneros, ¡real y fiel!